Vámonos a donde la mella, nos vamos donde Gabriela Reginato, que nos va a enseñar a impresionar a nuestros anfitriones, a nuestros huéspedes, perdón, en la casa, haciendo un postre que a todo el mundo deja malo. Tres leches de coco. ¡Ay, Gabrieli, te dinos cómo! Ayúdanos, adelante. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este, su segmento en cocina en esta noche en María Cela. Hoy tenemos un postre facilísimo de hacer. Ustedes se van a dar cuenta cómo nosotros vamos a convertir estos seis cupcakes en unos seis deliciosos shots de tres leches de coco. Así que ya saben, María Cela, Diana, esos antojos cubiertas con esta receta, que además es súper fácil. Vamos a necesitar cupcakes de vainilla, igualmente la misma cantidad de leche evaporada, leche de coco y crema de coco. Y vamos a necesitar una taza de azúcar, media taza de agua y coco rallado ya tostado. Lo primero vamos a desmenuzar los cupcakes que tenemos aquí, que esto ustedes lo pueden hacer con los niños en casa, simplemente desbaratarlo a una textura prácticamente de arena. Así, que quede desmenuzadito y que quede igualmente fácil porque a esto le vamos a agregar la mezcla de las leches en un momentito. Tenemos media taza de crema de coco, que es la parte dulce de esta preparación, media taza de leche de coco y media taza por igual de leche evaporada. Esto lo vamos a licuar y le vamos a agregar ese coquito rallado. Entonces ahora a licuar. Entonces ahora vamos a agregar, aquí no es necesario agregar todo el líquido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a incorporar el agua en una ollita y también el azúcar en la misma olla. Bien. Y esto lo vamos a llevar a punto de almíbar. Un almíbar sin llegar a caramelo. Voy a diluirlo primero. Mientras tanto, con las claras de huevo vamos a separar las claras de la yema. Separar las claras, la clara de la yema. A esto le vamos a agregar un toquecito de sal también, que nos va a ayudar a que suban más las claras aún. Ahora en forma de hilo vamos a incorporar nuestro almíbar. Bueno, todavía azúcar que se va consumiendo para que esto vaya cocinando las claras poco a poco. Ahora vamos a armar los vasitos o los shots de este tres leches de coco. Bien, primero vamos a colocarle aquí, vamos a hacerlo en este. Le colocamos de la mezcla del bizcocho con las leches y luego entonces vamos a agregarle el suspiro por arriba. Se pueden auxiliar de una manga. Vamos a auxiliarnos de una manga para decorar. Ya van a ver qué lindos van a quedar. Ahora vamos entonces a darle ese toquecito de coco seco que les va a ir divino. Lo podemos agregar un poquito a cada uno. Lo llevamos a nevera. Y esto le va a quedar riquísimo. Vamos a colocar aquí. Y ya saben, cuando lo hagan, suban fotos, suban fotos a nuestras redes. Déjenos saber qué tal les pareció la receta. Vamos a comunicarnos por esa vía y de esa forma sabemos qué tanto ustedes están disfrutando este segmento. Espero que lo disfruten. Como digo yo, voilà, tenemos este plato terminado. Les mando un beso enorme. Chicas, a todos, hasta la próxima. Chao. Yo propongo que los miércoles hagamos el programa desde la Romana. Vámonos para allá, Gabriela. Desde la cocina de Gabriela Reginato porque es una tortura ver esos platos y probarlos. Es delicioso. Espero que hayan tomado nota y hayan aprendido porque de degustarlo, todos lo degustamos, lo disfrutamos mucho. Pero saber hacerlo, pues ya lo sabemos. Señores, hacemos una pausa y cuando regresemos, aquí en el estudio, con nosotros, la cantante cristiana dominicana de mayor trascendencia internacional, Lili Goodman, otra vez con nosotros. Ya volvemos. Conéctate con nosotros. Comenta y con... ...el programa a través de nuestras redes sociales. En Instagram y Twitter, arroba en Mariacela. ¡Gracias! ¡Gracias!